preparado para ustedes hoy damas y caballeros me da un gusto y un placer de presentar yo primero ahora sí me tocó estrenar este tema se llama se titula no te olvidaré viene a cargo del grupo Novalay esta noche siente el sabor dice no somos los únicos pero si los machigones dice somos los infamosos del barrio falsonidero chido junior smiley tasmania travieso paraxelito cumbias spike maguito serenatas meneses jordan para el güero ese día es kiki soso matatán escúchala Novalay siente el sabor para los padrinos de la cumbia y madrinas sabor dice vega para el matrix sleepy ese es pide chicago roja ruto dice vega para el jordan anatei cinquieta para berlín dice para nayeli jessi para eneida para berlín y todos los que faltaron hoy siempre pocali dice digo el pitufo y todos los traviesos traviesotes de san peter barrio centro para el maldito pitufo congas dice para el rudo conga rookie sabor así se llama dice un saludo para el indomable del sabor dice el sonido gallaveral bernardo moreno dice un saludo lo dice producciones canelo nueva york dice sonideros vip para sonido alexis como se llama Novalay el grupo que está de moda dice saludos para sonido matio dice para dice para la chica sonidera siempre presente producciones canelo con los sonidos dice yo llego a sonido alexis dice pedo dice le saco dice llegaron todos los sonideros vip a perro dice un saludo para sonido obsesión de jose antonio basal hasta el brox dice un saludo para sonido alexis dice para la voz de oso mayor ya presente jose antonio apocal dice esa se va para el youtube órale dice que son la matraca todos los traviesotes de san peter barrio centro dice para soldados de guerra dice puro san peter maldito pitufo con garrudy para el rookie latino pal diabólico ese marx producciones marquín tehuacán puebla échale cumbia para el famoso lalo el famoso lalo el famoso lalo mi carnal el grupo Novalay sabor puros villanotes del sabor dice la sangre de los sonidos sonido apocal échale cumbia no dice venga para el dieguito ese villano para el chui díaz para tabo ramírez es no mi barreras para el calipas ese junior palocito dice para alex juárez para el jordan lalo dice palchurritos iván vidals para tragedies dice venga para arturo cisneros y todos los que faltaron dice venga el saludo para dice la nueva integrante al club sonideros vip niño triste hernantes dice bienvenida carnalinga produce el nuevo club produce producciones canelo publicidades charlie ruiz como se llama el tema esta noche venga ya llegó el famoso güero venga para mateo martínez venga para sol chasari de chasari produce el sonido alexis dice nunca te olvidaré mi amor dice marta rosales porque siempre estaré contigo mi vida siempre para siempre te amo a perro esto lo dice tu niño agosto mi chamaco el dieguito dice dicen los pocaleros esta noche infamoso güero y todos los infamosos del barrio échale dice venga para la familia rocha dice carolina este guacán puebla dice parapolis dice una dos y tres pitufo pitufo y sus traviesos otra vez dice san peter barrio centro soldados de guerra tra 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 traviesos dice san peter ese pitufo conga rudy palatino rookie diabólico échale sabor todos los padrinos y padrinas de la cumbia mi chamaco lolo sabor dice para don jaz rochas dice para carolina es puro sonido pocal ándale para erica allá llegó erica mendoza y la pequeña carla hasta esta huisla y su hermana la solecito la que representa clisco puebla pero que dice para dice ya presentes el famoso carlos organización legendarios solideros legendarios nunca te olvidaré mamacita pasaron quince años y no se pudo ir maldito amor dice el san peter una esquina donde los vatos locos se creen dicen picudos dicen pero cuando pasan los papi chulos dice ese pitufo todos se quedan mudos dice todos los traviesotes para el pitufo conga rudy palatino diabólico ese rookie dice ahí presentes dice ese lomos portales dice santana portales las calas cien por ciento pocali échale sabor dice para rocher sánchez puro pocali los carolines otro éxito otro éxito más todos los padrinos de la cumbia en manhattan nueva york y esto va para el famoso dano de nantes y su pequeña éxito con mucho amor y la organización padrinos de la cumbia no te olvidaré y se venga para alma florencios y ese no te olvidaré aunque pase mucho tiempo bebé a perro porque triste caer mi vida el cambio que soñé quien pensé de amar siempre hasta morir como se llama dice un saludo para Riverdale New Jersey el pequeño gigante sonido barrigoncito sonido pachoncito dice un saludo para Itzel Cora ay wey dice para Mari Pérez oye el saludo sabor te extraño te extraño y apenas te vi el día domingo dice cuatro dice cuatro por cinco treinta dice sus padres los traviesos nadie los revienta todos los traviesotes échale sabor dice para centro dice puro San Peter Pitujo con Garrudi para el rookie latino para el sombra skipper dice para Minky dice para el parca el diabólico dice thank you dice ya te la sabes siempre pocaleros yo digo la pocalera mayor tarde pero seguro como siempre no es cierto no es cierto luego se me siente y se va para la chinita Michelle y su jefita allá en el DF y se venga para toda la banda publicidad de Sparkkins siempre con el chingón hermano Rojas vamos y caballeros